Un baile en el campo de exterminio más atroz que jamás ha existido, Auschwitz. Esta grabación se ha convertido en una sensación en internet. En ella se ve a un superviviente que baila con su hija y nietos al ritmo de la canción Sobreviviré, de Gloria Geinor. Estas imágenes han causado mucha polémica. Paradójicamente, los primeros lugares en los que se ha podido ver el vídeo en la red han sido en las páginas neonazis. Un hecho algo insólito, si tenemos en cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial, en el campo, murieron más de un millón y medio de personas.